Ese vecino que tenemos al lado es un vivazo. ¿Y a primera vista tú lo ves? Bueno, tremendo galanazo. Pero luego lo conoces. Le debe a todo el mundo tu apariencia. No te conviene. No va a pasar, primita. Aquí no escuchan consejos. Pero sí que están atentos al chisme. ¡Están agarrados de la mano! ¿Quiénes están de la mano? No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.